Queremos que nos atiendan, carajo, ¿cuántos años trabajamos? 43, no es posible que nos carguen como tarugos ahí de un lado para otro. ¿Cuántos, cuántos personas? Ahorita somos 46, 46. ¿Y cuantos en total no han recibido este año? Ninguno. ¿Solamente 43 o son más? Son más, pero muchos no han metido sus reclamos porque no saben algunos, pero nosotros sí, el laudo ya lo tenemos, ya está el laudo, ya ganamos. Gracias.